Buenas tardes, gente. También existen varios acontecimientos que podrían considerarse como tal, este hecho pasó a la posteridad como la creación del primer e-book o libro electrónico. Por iniciativa de Overdrive, una empresa que se dedica a la comercialización de este formato de libros, el 4 de julio se celebra el Día Mundial del E-Book o Libro Electrónico, un homenaje a la jornada en la que Hart cambió la historia para siempre. Durante mucho tiempo disfrutamos de libros físicos, estos estaban hechos en papel, sin embargo con la evolución digital esto ha cambiado considerablemente. En la actualidad está muy en boga el e-book o libro electrónico, esto en gran oportunidad para poder cuidar al medio ambiente, aunque hay quienes se atreven a cambiar el libro físico al e-book. Uno de los grandes ventajas en los dispositivos móviles nos permite llevar almacenados gran cantidad de libros a donde quiera que vayamos. El Día Mundial del Libro Electrónico se enfoca precisamente en esto, en la priorización de la lectura como hábito para los seres humanos, ya sea en el presente o de cara al futuro, existe la tranquilidad de que las posibilidades en materia de libros son tan variadas como numerosas. 8 de la mañana con 58 minutos, ahí teníamos nuestra nota, eso es lo que vamos a hablar acerca de las ventajas y desventajas de los libros físicos y los libros electrónicos. Y para eso hoy nos está acompañando la técnica de formación y enlace académico, le damos la bienvenida a Mirna González. Mirna, qué gusto tenerla acá, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad que el gusto es mío el estar acá con ustedes compartiendo este tema que es apasionante para algunos, ya discutíamos antes, que prefieren electrónico, que prefieren físico, pero al final creo que es cuestión de gustos. Sí, yo creo que no tienen por qué pelearse los libros físicos y los electrónicos, cada uno tiene sus ventajas como también sus desventajas, podemos empezar con el físico. Exacto, el físico ahí lo tiene, si usan empiecen a leer parte de las dinámicas, sí claro. Yo ya no aguantaba, porque me lo pusieron aquí y era como que uno cuando ve, tú te comienzas a leer y te comienzas a enganchar, así que yo tengo el físico, ahora me tiene el electrónico. Sí, expliquemos un poquito la dinámica de lo que van a hacer ambas. Exacto, el libro que tienen es el Código de Vinci, yo creo que la mayoría ya lo ha escuchado o ha visto la película. Y ese es otro tema que me pueden invitar, ¿qué es mejor, la película o el libro? Ese es otro tema que tienen que tomar ahí. No, va, Pamela. Daniela. Daniela. Sí, Pamela. Daniela tiene el libro físico, entonces van a leer las dos al mismo tiempo ya, Daniela nos había hecho trampa porque empezó a leer, pero... No, no, hombre. Pero no, igual creo que Pamela también empezó a leer, ¿verdad? Un poquito, empiezo por el prólogo, ¿verdad? Sí, sí, van a leer solo parte del prólogo, uno o dos párrafos, como se sientan, empiezan a leer mientras yo estoy hablando, estoy explicando, sí, quizás los voy a desconcentrar un poco hablando, pero cada uno de los dos tiene sus ventajas y desventajas. Vamos a ver primero quién lee más rápido, quién se siente más cómodo, cómoda, perdón, en la lectura, cómo van avanzando conforme van leyendo y después vamos a hablar un poco qué se sintieron, cómo se sintieron. Y cómo lo van interpretando, porque la comprensión de la lectura es diferente, creo yo, cuando uno lo tiene físico que electrónico. Por ejemplo, yo veo el electrónico y de repente se me cae la notificación, yo ya me distraje, o sea, yo ya me distraí, yo quiero saber qué dice esa notificación, o hay que aprender también a leer en lo electrónico, tal vez quitando el wifi y otras cosas, no sé, podríamos, pero es un error si su libro es en línea. O sea, hay un montón de ventajas y desventajas, pero cuéntanos. Lo que sucede es eso, ya nos empezaba a decir las desventajas, fíjense, porque para poder leer un libro electrónico necesitamos de un dispositivo, obviamente, celular, tablet, computadora y acceso a internet. Hay algunos que son acceso gratuito, digamos, no necesito internet, pero hay otros que sí. Leía, preparando para esa entrevista, leía algunas desventajas y decía, por ejemplo, si se va a una isla desierta, cuánto tiempo le va a durar su dispositivo sin conectarlo, sin estar ahí viendo cómo tener la batería, cuánto tiempo, mínimo unas dos horas, tres horas, en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué pasa después? Ya no puedo seguir leyendo. Pero en cambio, el libro físico, yo lo puedo tener ahí y jamás se me va a acabar la batería, por ejemplo. Aunque también es a la desventaja que se deterioran con mayor facilidad. En el caso de los recursos electrónicos o del libro electrónico, no tiene ese problema de deteriorarse, puede durar en el tiempo. Puedo tener el libro, bueno, de hecho, el libro electrónico lo tengo desde hace años. Entonces, ahí puede estar. Y también que, pues sí, me voy a ir a la isla desierta y no ando cargando siete libros, mientras que en el dispositivo puedo cargar un montón de libros también. Exacto, es la cuestión del espacio. O sea, yo no voy a andar con la mochila como con 20 libros, pero sí puedo andar en mi celular o en la tablet 20 o más libros que tienen un menor peso. Aparte del costo también, vea, un libro físico es un poco más caro que si decimos un libro electrónico. De hecho, estaba viendo, antes de entrar en Playbook, hay libros hasta de 50 centavos, por ejemplo, 19 centavos y hay otros que son gratuitos. Entonces, puedo entrar, descargarlo y ya lo tengo listo en mi dispositivo. O sea, como le decía, hay ventajas, hay desventajas y al final creo que es cuestión de gustos. Hablábamos con las señoritas que están bien concentradas en la lectura. Sí, así las veo, las dos. Que en un principio dije, ah, es cuestión de edad, quizás porque ya soy del siglo pasado, digamos, prefiero yo un libro físico, por ejemplo. Pero no, ellas están bien jóvenes e igual prefieren un físico. Hablaba con mis hijos, mi hijo tiene 14 y la niña tiene 11. Bueno, por cierto, mañana cumple años, así que feliz cumpleaños. Ay, felicidades, un día después que el tuyo. Ay, sí, hoy yo cumple. Ay, felicidades. Gracias. Pues, Ariana Melissa se llama mi hija y cumple 11 años exactamente mañana. Felicidades, Melissa, que la pasé súper bien, desde ya nos estamos adelantando. Gracias. Entonces, hablaba con ellos, a mi hija le encanta leer novelas de amor. Tiene 11 años, pero ella lee novelas así, y es así como, ay, qué romántico. Entonces, lo lee en electrónico. En electrónico. Ajá. A mi hijo le pregunté y me dijo, yo no quiero leer. Me dijo, entonces, es así como, no. No me gusta. No me gusta. Y bueno, entonces, yo decía, es por cuestión de generación, que a los más jóvenes les gusta lo electrónico, a los mayores les gusta lo físico, pero al final creo que no es así. Hay algunos que dicen, a mí me encanta el olor del papel. O sea, estarlo ojeando, tenerlo, sentirlo. Entonces, es esa relación que puede existir entre el libro y el lector. Y hay otros que dicen que les encanta el olor, pero como hay que cuidar el medio ambiente, se ven obligados a aprender de la otra manera. De hecho, esa es otra de las ventajas de los libros electrónicos. Ajá. Que cuidan el medio ambiente porque no implica el gasto de papel. Entonces, usted puede andar, como decíamos, la cantidad de libros y no hay un deterioro del medio ambiente. Otra cosa es que si usted necesita irse a un capítulo en particular, pero en el libro no se acuerda qué capítulo era o dónde estaba esa información, en el electrónico solo pongo control F, una palabra. En el caso de Santo Grial, por ejemplo, de acá, ¿dónde aparece? Y me aparece el montón de páginas donde aparece esa palabra. Entonces, ya me voy directo, empiezo a revisar y es mucho más fácil que empezar página por página dónde era, qué estaba esta información. Entonces, o las ediciones, por ejemplo, ¿cuántas ediciones hay? Ah, el físico ya se acabó. De hecho, hay algunos materiales que ya no los encontramos físicamente porque ya no emitieron otras ediciones. Con el libro electrónico no pasa eso. ¿Por qué? Porque se puede reproducir fácilmente. Sí, hasta podemos ver que otra de las ventajas sería el audiolibro. Exacto. Que de repente si uno dice, no, es que no me gusta la lectura, pero hay que leerlo porque me lo dejaron en la escuela, en la universidad, ponemos un audiolibro y hay quienes aprenden más fácil escuchando también. O para las personas que tienen algún tipo de dificultad, ya sea visual, entonces ya es más fácil ponernos los audífonos y ya escuchar el libro. Y la mayoría de materiales trae esa opción. También me he dado cuenta que traen diccionario, o sea, de repente si uno no entiende alguna palabrita, a veces le puede dar clic porque se despliegan otras cositas o inmediatamente, como tiene el dispositivo, se va a internet y va a buscar qué significa esa palabra. Exacto. O menciona algunos lugares que quizá no sepa dónde está, me pongo sobre él, me voy al mapa y a medio me da la ubicación y podemos comprender un poco más el contexto de lo que está hablando en ese momento. O si hay alguna persona que no sé quién es, me pongo sobre él y ya me indica quién es esa. O como decían, voy y busco quién es esa persona. Entonces nos ayuda a tener un panorama completo de la lectura que estamos haciendo. Definitivamente, ¿verdad? Más amplio. Aquí como ella mencionaba, Mirna, esto es cuestión de gustos. A quien le gusta puede agarrar una tablet o lo que tenga su celular a su alcance o el físico también. Vamos a ver hasta dónde llegaron las niñas. ¿Hasta dónde llegó, Mariana? Este, hasta dónde Jax recibió el disparo y está derramando la sangre y... hasta ahí. ¡Qué rápido! Y tú, llegué a donde este Landon ya es otra persona, está en un hotel en el Ritz de París y le hacen una llamada. Entonces él se siente ahorita como medio desorientado. ¿Cómo se pasó por ahí? No, ella va más adelantada porque yo ahorita solo está él viendo que lo que le sucedió, que recibió un disparo en el estómago. O sea que usted ya pasó por lo que ella le dijo. Sí. Ajá, que él estaba viendo a quien le decía, que solo había una persona en el mundo a la cual le podía decir lo que él tenía guardado y ya estaba a punto de morir. ¿Por qué ella avanzó más rápido? Por el tipo de material que tiene, porque tiene el libro físico, entonces lo tiene ahí. Acá en el electrónico se le cansa un poco más la vista. Eso y también, de hecho, pues se dio la indicación de empezar a leer y yo no me podía concentrar. ¿Por qué lo estaba hablando? Eso y es como yo tengo una tablet, para mí mentalmente no es como, ok, empieza la lectura comprensiva. Para mí una tablet es como lo que yo le decía, más un artículo, más noticias, pero cuando yo tengo el libro en físico, automáticamente mi cerebro dice, ok, vamos a leer. Entonces con la tablet me cuesta todavía eso. Claro, cuesta como adaptarse a qué es lo que voy a hacer o para qué puede, como decía Ana, como decía Ana, se distrae más fácilmente, que le caen notificaciones, que esto y lo otro. Entonces si está con el libro no hay ese problema de las notificaciones. Por eso decía, cada uno de los dos tiene sus ventajas y desventajas. Al final es el lector el que hace ese clic. Yo siempre le digo, y si está mi compañera Jenny, que también es parte del equipo, Jenny Díaz, un saludo igual y al jefe, Oscar. Saludo jefe. Sí, sí, Oscar González y Jacqueline Morales, no vaya a ser que se me resientan, pero decía, yo siempre relaciono el libro con el lector de esa manera en que uno se enamora, hace el clic con la otra persona. Tiene que haber una química para yo empezar a leer, porque puede ser que empiece a leer y no hubo esa química, no existe ese clic y ya me aburrí. Lo dejo y ya no continúe, pero si agarro ese ritmo, me enamoro del libro, quiero llegar al final y lo termino. Y es esa pasión con la que uno agarra el material y lo empieza a leer de principio a fin porque quiero ver en qué termina. Y hay este que lo agarran tres días, ¿verdad? Cuatro, cinco, en una semana, rapidito, no lo quieres soltar, quieres que todos tus tiempos libres, o en tu tiempo libre, agarrarlo y seguir leyendo, 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 porque te atrapó tanto y te dejó tanto la atención o te enamoró, como dice Mirna, que te devoraste ese libro. Y así es como empezás, porque luego vas con otro y con otro y con otro, ¿verdad? Ya se vuelve como ese vicio de la lectura. Mirna, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a desarrollar este tema de las ventajas y desventajas y aquí las estábamos viendo también. No, de hecho es un gusto el poder compartir con ustedes. Gracias. Solo las había visto en televisión, le digo, pero yo pensé que eran más recientes, Leo, pero ella dice que ya tiene un par de años de estar aquí. Le iba a decir, nunca había leído el libro del código, pero ya me capturó, así que está muy interesante. Lo cerró, pero nunca cerró donde se había quedado. Ya vi que tiene la intención de seguir leyendo más. Gracias, Mirna. Muchas gracias. Si usted quiere saber un poquito más acerca de la lectura, marque el 2210-6600, que yo estoy segura que con mucho gusto van a tratar de resolver todas sus dudas. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Y bueno, con eso nosotros ya estamos listos para poder continuar con más aquí en Hola El Salvador. Tenemos un emprendimiento muy bonito de una persona, la verdad, bastante especial, a quien nos estaba contando toda la trayectoria. Así que vamos a presentar, Sara Marisela de Chonghim. Se encuentra con nosotros. ¿Cómo está? Con la gracia de Dios. Ok, perfecto. Y bueno, les vamos a contar un poquito, ¿verdad? Ella tiene la Lola y Barbacha. Así se llama. Son prácticamente un mismo emprendimiento, pero me encanta porque la Lola es solo para mujer. Y también está Barbacha, que es solo para caballeros. Así que lo más bonito de todo y lo que estábamos hablando es que cada uno de estos productos son 100% natural. Vienen de origen natural. Así que, Marisela, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Gracias por invitarnos. Les agradezco bastante. Feliz, me imagino. Feliz, nerviosa y feliz. Ay, no, nosotros estamos más contentos de poderlos tener. Hablemos de la trayectoria. ¿Hace cuántos años usted decidió poder comenzar a emprender y cuál fue el motivo? Bueno, pues el 15 de mayo cumplimos 10 años de tener la Lola y 9 años de tener Barbacha, que es producto completamente para hombres. Pues la marca nació a raíz de que yo soy una persona que me da alergia a muchísimos productos, jabones, champú y cosas así. Y pues tuve a mi hijo. Entonces yo a mi hijo no lo quise exponer a eso. Y empecé haciéndole su champú. Y pues era natural y todo. Y después yo tuve tinturas en mi cabello y me lo lastimé. Y mi esposo pues me hizo lo que es el aceite de coco. Y me dice, yo leí, me dice que es bueno. Y él me lo elaboró. Mi esposo y yo somos chef. Él sacó lo que es el aceite de coco. Y la verdad es que sí, fue un cambio bien drástico y marcado de un antes y un después de haber ocupado el aceite de coco que nosotros elaborábamos. Y pues a raíz de eso nuestros amigos empezaron a decirnos que por qué no sacábamos nosotros lo que era producto natural, que nos animaron. Y pues nos animamos con nuestro esposo y empezamos a investigar. Y hoy pues el 80% de nuestro producto es a base de aceite de coco que nosotros mismos sacamos, que nosotros mismos elaboramos. Aquí me estaba comentando también de que era un aceite de coco bien virgen, ¿verdad? Porque era hecho como un método tal vez no tan tradicional, sino que más bien como bien orgánico. Es orgánico, son bastante horas, es a 360 grados que nosotros los ponemos por más de 18 horas. Entonces nosotros sacamos lo que es un aceite de coco pues extra virgen, si ustedes lo pueden ver. Es claro como el agua y lo vendemos igual para consumo también, para las comidas. Para las comidas, hablemos ahora de la gran variedad que usted tiene, porque aquí veo un montón de botecitos y me imagino que, puchica, tienen bastante beneficio, ¿verdad? Pero hablemos tanto como para caballero, como para dama, ¿qué variedad? Porque yo le decía, exfoliante, sí. Cremiocante, sí. Entonces hablemos un poquito, porque yo sé que tienen una amplia gama, pero de todo lo que nosotros vamos a poder encontrar. Ok, bueno, en la marca de barbacha, que es lo de hombre, nosotros tenemos lo que es para el mantenimiento de la barba, lo que son bálsamos, ceras, mantequillas para la barba, para dar lo que es suavidad, brillo. Tenemos también ceras mate para el cabello, tenemos lo que es el champú para suavizar lo que es la barba, para evitar esa escamosidad o caspa que los hombres dicen que le sale. Tenemos también las mezclas de aceites, que esas son fórmulas de nosotros, de aceites esenciales que sirven para estimular lo que es el folículo para que se pueda abrir. Que son los aceites de crecimiento, tenemos un after shape y un pre shape también para que los que se quieran rasurar. También contamos con el jabón para sacar espuma así como antes, para que se puedan rasurar con espuma. Y tenemos los tónicos de limpieza facial a base de mandarina también, que nosotros lo elaboramos. Esa es como que la línea de hombre, pues, lo tenemos lo más completo. Pero sí, súper completo, ya sea para tal vez algún caballero que quiera dejarse crecer la barba. Sí. O dejarse crecer el cabello porque ahora también está bien de moda, ¿verdad? Exacto. O tal vez para aquel que le gusta mantenerse siempre bien limpio, ¿verdad? Bien limpio. Y quiera así o no, pues, hay hombres que tienen que rasurarse casi que todos los días, ¿verdad? Porque son muy velluditos. Sí, por eso la línea es completa. La línea es tanto para los que tienen barba como para los que no tienen barba. Ok, y ahora para mujer, hablemos porque yo sé que ya muchas en casa estarán, porque mire, quiera así o no, ahora en este mundo que todo es comercializar, comercializar, vender y vender, es muy complicado poder encontrar algo que sea natural. Entonces, hay muchas personas, como usted dice, que son bien alérgicas y es por tanto producto industrializado. Así que hablemos también de todos los productos que vamos a poder encontrar. Aquí estoy viendo unos que tienen hasta las hojitas, no sé si son de romero, pero se ve de lo más natural. Sí, exactamente. Bueno, contamos con lo que son los champús, que son naturales. Cuando le digo orgánico es porque nosotros tenemos las plantas de romero, de menta, entonces nosotros pues los cortamos, los secamos, hacemos nuestros extractos y nosotros hacemos lo que son los champús, lo más natural que se pueda. Contamos con el aceite de coco que lo vendemos puro y tenemos la línea rosa que es nuestra línea pues más vendida, que es el de masquillante bifásico de rosas, la crema también de día que lleva un filtro solar a 45%, también tenemos la crema de noche, tenemos, bueno, otro de nuestros productos es el alivio para el dolor de cabeza, que es a base de aceite de jazmín, lavanda, tenemos serum, proteínas para cabello que son marcas propias, tenemos la línea de spa que serían las sales, tenemos los screws, tenemos los tónicos también y tenemos para el cuidado del rostro también, para la limpieza, lo que es la espuma. Ok, y la verdad es que un montón de cosas, ¿verdad? Y nos faltaron productos. Y le faltaron, pero a nosotros nos gusta mucho y la verdad felicidades porque es un proceso, la verdad, de poder ir sacando cosas que a las personas de verdad les convenga y créanme que en muchas ocasiones nosotros decimos yo siempre he tenido problemas de piel, siempre he estado buscando algún producto que pueda ayudarme y pues al final lo triste es que cuando ya nos rendimos buscamos productos naturales cuando tal vez este tuvo que haber sido el primero que nosotros buscamos. Exactamente, fíjense que una de las recomendaciones que yo les doy a nuestros clientes, porque hay muchos clientes que nos llegan a buscar con problemas de cabello o con problemas a veces de la piel en el rostro y yo les digo que si van a ocupar un producto natural tienen que tener como paciencia porque lo natural también se tarda, no es como que usted vaya a una farmacia y compre una pomada o un esteroide que si usted a los tres días puede ver resultados. En cambio lo natural es un poco más tardado, pero es libre de químicos, entonces esa es la ventaja y pues como yo le dije que soy chef, pues todo el colorante que contiene mi producto es colorante de pastelería. Entonces pues si nos comemos como le digo un postre, algo que lleve colorante, pues algo que sea tópico no nos va a hacer daño. Siempre pensando en personas que tengan mi problema o como mi hijo que no me ha gustado que él pruebe producto químico. Sí, yo creo que eso es lo mejor, porque a veces uno dice ni siquiera hay necesidad que esto lleve color y por el color tal vez le dio alergia a algo. Exactamente. Entonces claro, ese tipo de colorantes pues cabal, son comestibles, entran a nuestro cuerpo y a no ser ligas de uso tópico. Al uso tópico, sí. Simplemente va por encima y imita en la piel, así que la variedad es muy grande y yo creo que también si alguien tiene un problema en concreto tal vez puede comunicarse con ustedes, tal vez algún caballero, alguna señorita que diga, por un ejemplo, he estado perdiendo mucho cabello, que me recomienda. Para el crecimiento también. Y ustedes ya pudieran recomendarle algún tipo especializado. Sí, exactamente. Pues nos pueden buscar también, nosotros estamos en línea, nos pueden buscar en Facebook como La Lola o en Instagram como la-lolasb y también en Instagram como Barbacha, lo que es el producto para hombre, igual que en Facebook. Ok, perfecto, y usted los puede buscar, vamos a dejarles justamente aquí abajito las redes sociales para que usted se comunique con ellos, también comparte el problema, si usted dice, miren, ya me puse de esto, de esto, de esto, de esto y a mí nada me funciona, ¿qué me recomiendan? Créanme que ellos le van a recomendar lo que sea mejor, ¿verdad? Y que usted también lo vaya probando. Posiblemente lo que es natural cueste un poquito más que dé su resultado, pero el resultado es más a largo plazo, o sea, es a largo plazo, quiere decir que esto sí va a ser duradero, que es lo que realmente nosotros necesitamos, así que muchísimas gracias. No, gracias por la invitación, les agradezco mucho. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias y también gracias por tener todos estos productos a la disposición de los salvadoreños. Ya nos hablaba ustedes cuántos esmeran, ¿verdad? Para que sean de buena calidad y sobre todo que sean lo más orgánico posible, de sembrar algo, ¿verdad? Y ustedes mismos arrancarlo de ahí. Y elaborarlo. Y elaborarlo, así que eso pues ya produce muchísima más confianza, así que muchísimas gracias y felicidades. Con eso nosotros vamos a continuar con más aquí en Hueles y Salvador. ¿Es bueno tomar café para estudiar? El café y componentes como la cafeína han sido muy estudiados en relación al aprendizaje a través de diferentes investigaciones que han desvelado que sí que es bueno tomarlo para estudiar. De hecho, se ha demostrado que ayuda a memorizar tras haber pasado un periodo de 24 horas tras su consumo. De esta manera, queda claro que el café mejora la memoria a largo plazo. A pesar de que tomar café tiene ventajas para estudiar, no hay que olvidar que también presenta una serie de inconvenientes que en general están relacionados con un mal consumo. De hecho, tomar café en exceso no es bueno. Es más, puede producir el efecto contrario y dificultar el aprendizaje y la capacidad de atención. Y es que un consumo elevado de cafeína es posible que derive un estado de ansiedad y nerviosismo que te impiden la concentración. Además, tomar demasiado café produce a su vez episodios de insomnio. Y esto es especialmente preocupante porque el cerebro, para procesar la información y todo lo aprendido, necesita descansar y dormir correctamente. Al haber ventajas e inconvenientes, surge la duda de si en realidad es bueno tomar café para estudiar. La clave para responder la pregunta muy bien de si es bueno o no es en la cantidad de tazas que se pueden consumir para aprovechar sus beneficios y evitar los efectos no deseados. Diversas investigaciones neurocientíficas han determinado que la cantidad recomendada son dos a tres tazas de café al día. Sin embargo, todo dependerá de la persona, porque si tiendes a ponerte nervioso para los exámenes, es mejor reducir la ingesta y no beber más de una o dos tazas. En todo caso, nunca se recomienda superar los 400 miligramos de cafeína. Una o dos tazas, eso es lo que se recomienda. Pero bueno, cambiemos de tema y hablamos acerca de vivir la experiencia real con pollos real, con nuestro paquete familiar que incluye un pollo rostizado, papas colochas, escabeche familiar, chile jalapeño y cuatro panes por solo 15 dólares con 95 y agrégale por solo 99 centavos una orden de mollejitas. Pídelo al 2250-9999, siempre caliente y a tiempo pollos real. Ya sabe lo que usted va a pedir ahorita ya a mediodía. Muy bien, Luis Fernando, ven con usted la información que nos depara en salud, en el amor, en nuestras relaciones. ¿Quieres saber? Aquí nos cuenta. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Es el momento exacto para revisar qué es lo que nos dicen los astros para tomar la mejor decisión durante este maravilloso día. Para los Aries, hoy la batuta de ganar la tenemos en nuestras manos, mi querido Aries. Así que todo lo que tú decidas, que se vuelva orden, que se vuelva ley, porque esa prepotencia que has demostrado, le ha enseñado a la gente, aquí tú tienes el control de las cosas. Así que, por favor, hoy, mi querido Aries, la batuta la tienes en tus manos y todo lo que digas, que se vuelva ley para que todo funcione de la mejor manera. Para los Tauro, momento de sentirte un poquito triste por la tarde, Tauro. Así que necesitamos como que ese momento de debilidad, debilidad, que te sirva únicamente para cerrar ciclos. De todo lo malo que has estado pensando o pasaste en eso malo, por favor, es el momento de cerrar esos ciclos para que no te vuelvan a lastimar nunca más y de esa forma tus heridas se cierren por completo. Para los Géminis, tendamos la mano a quien lo necesita, mi querido Géminis. Es el momento de hacer favores, porque seguramente te vas a llenar de personas que te van a solicitar algún favor y esas personas están pensando realmente en ti, en que tú puedes ayudarles. Así que, por favor, si está en tus manos, te recomiendo de que sí les tiendan la mano, porque créeme, están pensando seriamente en buscar una ayuda basado en ti. Para los cáncer, hoy es un día en el cual necesitamos ser muy astutos, cáncer, porque te están envidiando de sobremanera en tu trabajo. Así que, por favor, no comentes tu vida personal. Para que no conozcan tu talón de Aquiles y que después por ahí venga algún problema o algún chantaje. Así que recuérdate que en el trabajo se va a ganarse un sueldo y uno a buscar quien lo quiera, porque para quien te quiera, seguramente lo vas a encontrar en tu casa. Para los Leo, al toro por los cuernos, mi querido Leo, veo que vas a empezar a tener oportunidades. Esas oportunidades te van a demostrar de que la capacidad que tienes lo puedes conseguir. Así que, por favor, no temas, que no te dé miedo ni tengas nervios. Si no conoces de ese tema o algo que te estén delegando, por favor, acéptalo conforme el tiempo y la marcha vas a ir aprendiendo. Y te repito el dicho, al toro por los cuernos para que siempre tengamos la mejor oportunidad en nuestras vidas. Para los Virgo, aquí ustedes han estado pensando en salir de viaje. Sí es recomendable que lo hagan, porque ustedes han estado como que muy estresados y necesitan de cierta manera como que vacacionar para liberar esa tensión que han estado acumulando durante tanto tiempo. Es buen momento también como para iniciar cambios laborales que más adelante van a repercutir en cosas completamente positivas. Para los Libra, evita estar con gente mentirosa o evita estar también con gente falsa e hipócrita, porque te pueden involucrar más adelante en algún problema. Así que, por favor, si ves que están hablando de un tercero, aléjate por completo, mi querido Libra. Si no quieres que más adelante tengas algún problema, que te vayan a involucrar en algo que ni siquiera dijiste, pero por estar en este grupito, puede que te tomen en cuenta para después alejarse injustamente de ti. Para los Scorpio, momento de buscar alternativas laborales, momento de buscar crecimientos espirituales, crecimientos económicos, sentimentales. Todo lo que tú quieras hacer, mi querido Scorpio, va a estar auspiciado por la buena suerte. Te recomiendo de que prendas velas de color rojo y dorado. Eso te va a ayudar para llamar el amor, para que con amor hagas todo lo que tú necesitas hacer. Trabajar, estar con tu familia, tu salud, incluso tener ese amor propio que nos caracteriza siempre y de esa forma te vas a ayudar. Y con las velas doradas va a servir para que se llame la riqueza a tu casa, a tu vida y que todo te salga de la mejor manera. Para los Sagitarios, es el momento exacto, Sagitario, como que de trapear con agua de ruda. Yo sé que el olor no es tan agraciado que se diga, pero es muy bueno para que alejes de tu casa todas esas energías negativas que te han estado generando. Así que por favor, cuando las personas llegan a veces a la casa, como que dejan a veces una mala vibra. Y es momento exacto como para limpiar tu hogar y despojarte de cualquier mal deseo que te hayan querido hacer durante esas visitas, no tan gratas que tú tuviste a bien recibir. Para los Capricornio, momento también de prender velas de color verde, visualizar la abundancia. Necesitamos esa esperanza de la superación. Así que sería bueno que a las 5 de la tarde comencemos a prender velas de color verde, vistámonos de verde. Incluso mañana podría ser incluso un día en el cual ustedes pueden salir de verde a su casa para visualizar en todo momento esa abundancia. Cuando ustedes se vean el color de su ropa, se van a dar cuenta y se van a acordar de que tenemos que en todo momento decretar de que la abundancia va a estar presente en nuestras vidas. Para los Acuario, un viaje te espera mi querido Acuario, un viaje de bastante adrenalina. Vas a empezar a conocer nuevas personas, te vas a empezar a llenar de nuevos amigos y amigas. Eso te va a generar también que tu estado de ánimo suba por completo. Vas a empezar a absorberte de muchas cosas buenas e incluso el dinero vas a ver de que poco a poco empieza a fluir como tú has estado acostumbrado o acostumbrada. Y por último, para los Pisces, evitemos a toda costa la pesadez, mi querido Pisces. Tratemos la manera de no pensar las cosas en negativo ni seamos pesimistas. Recordamos de que después de una gran tormenta siempre sale el sol. Quizá ahorita has estado pasando por un momento bastante malo o bastante difícil. Pero déjame decirte de que dentro de unos días todo eso se termina y la felicidad vuelve a tu vida y esa sonrisa. Así te quiero ver siempre. Estas han sido las recomendaciones astrales para este maravilloso día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Pautas para prevenir la incontinencia urinaria en el postparto. La incontinencia urinaria se trata de una patología muy frecuente, afectando considerablemente la calidad de vida en ámbito social, familiar, laboral, sexual, físico y psicológico. El piso pélvico en la musculatura inferior que contiene las vísceras del abdomen y que hace posible la incontinencia. Muchas mujeres tras el parto sufren incontinencia urinaria, la cual se puede solucionar fortaleciendo el suelo pélvico. El embarazo y el parto son una de las principales causas que provocan debilidad del suelo pélvico. El primero, debido al aumento del peso que se produce durante la gestación y que también recae sobre la zona. El debilitamiento de la musculatura perineal y en ocasiones se acompaña una episiotomía y también desgarro, lo que conlleva mayor riesgo de padecer incontinencia en el postparto. Para evitar la incontinencia urinaria se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuidar la postura durante el embarazo, realizar masaje perineal, preparto para elastificar la musculatura del suelo pélvico, evitando también la episiotomía y desgarro vaginal. Evitar el estreñimiento a partir de una dieta equilibrada en base a fibra, evitar actividades que impliquen presión para el piso pélvico. Muy bien, ya vieron el tema que vamos a abordar en esta mañana y es sumamente importante. Hablaremos sobre la incontinencia urinaria y las pautas también para prevenirla. Así que le quiero dar la bienvenida a la doctora Damaris Ortiz que nos acompaña, ella es uróloga y qué gusto que esté con nosotros en esta mañana. Una de las pocas urólogas también que tenemos en todo el Salvador. Damaris, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Hablemos un poco acerca de la incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria es como la salida espontánea de la orina sin que uno esté teniendo el esfuerzo. Entonces hay varios tipos de incontinencia. Se encuentra la incontinencia urinaria de esfuerzo, que es cuando yo me pongo a toser, al estornudar o al hacer ejercicio físico, como saltar. Se me puede haber una salida espontánea de orina. También se encuentra la incontinencia urinaria de urgencia, que esta se caracteriza por la necesidad urgente de ir al baño. Que, por ejemplo, si yo estoy sentada aquí y siento la necesidad de ir a hacer orina, no me aguanto y me puedo hacer en el camino. Esa es urgencia urinaria. Y también se encuentra la incontinencia urinaria mixta, que tiene un poquito componente de incontinencia urinaria de esfuerzo y un poquito de incontinencia urinaria de urgencia. Hablemos también un poco acerca de lo que la nota mencionaba. Muchas mujeres son propensas a la incontinencia urinaria o se vuelve bien común en el posparto. ¿Cómo nosotros pudiésemos ayudar a prevenir a que eso suceda o de por sí siempre va a suceder y cómo se puede mejorar? ¿Cómo podemos ayudar? Primero creo que deberíamos de hablar como de los factores de riesgo que hacen que a una mujer le dé incontinencia. Y entre esos están más de tres partos, que sean los partos vaginales. El hecho solo de estar embarazada por el peso que ejerce el feto a nivel del piso, de todos los músculos del piso pélvico, someten a esfuerzo toda la musculatura y la hace como un poquito más débil. Y esto provoca que le pueda dar incontinencia. Entonces, generalmente las mujeres después de haber tenido el parto pueden llegar a tener cierto grado de incontinencia que de tres a seis meses se puede arreglar completamente y se cura espontáneamente. Pero hay ciertas cosas que se pueden hacer como para prevenirla, como por ejemplo ejercicio del piso pélvico. Hay varios tipos de ejercicio, como el ejercicio de Kegel, que esto lo que se hace es como... Como una contracción. Como contracción, pero apretar como sintiendo que me estoy aguantando el deseo de ir al baño o deseo de ir a hacer pipí, pero sin necesidad de tener ese deseo porque no es conveniente hacerlo, o sea, de que yo me esté aguantando el deseo de ir a orinar. Entonces, eso lo puedo practicar durante el día, hacer de unas 60 o 80 veces durante el día. Puedo hacerla en periodos de 20 ejercicios durante todo el día cuando ando caminando, cuando esté sentada en la oficina o cuando esté acostada. ¿Será recomendable hacerlo también durante el embarazo para que esto no vaya a ocurrir o para poderme curar más rápido después de haber dado a luz? Sí, es muy recomendable hacerlo durante el embarazo y también posterior al embarazo porque esto provoca que haya una mejor cicatrización de toda la área del piso pélvico y del canal vaginal para poder curarse de mejor manera. Si todos ustedes tienen dudas también a través de nuestro WhatsApp, pueden colocarlas. Si ustedes quieren consultarle a la doctora sobre incontinencia urinaria, alguien que tenga alguna duda, al 7893-7749 para que ahí ustedes puedan consultar en nuestro WhatsApp. Con muchísimo gusto nosotros vamos a estarles respondiendo. Esto es en el caso de las mujeres que han dado a luz, que ya vimos que son más propensas a esta incontinencia urinaria. Ahora bien, ya sea tanto en hombres o mujeres no precisamente que hayan dado a luz, ¿cuáles son esas causas de la incontinencia urinaria? Bueno, tiene que ver mucho el colágeno. Entonces, en nuestro cuerpo la estructura en sí está basada en colágeno y en músculo. Entonces, hay varios tipos de colágeno y eso tiene que ver un factor de herencia para yo poder tener como cierta predisposición para padecer de incontinencia. Entonces, influye también mucho la edad, el peso y la cantidad de embarazos, como mencioné anteriormente, que he tenido para tener factores de riesgo. O sea, en otras palabras, factores de riesgo para tener incontinencia influye la edad, más de tres embarazos, más de tres partos y que hayan sido vaginales. Le añade otro factor de riesgo, el peso y el factor de la herencia que tiene que ver con el tipo de colágeno. ¿Se puede tratar la incontinencia urinaria o esto es algo que me va a quedar ya perenne? No, sí se puede tratar. Por eso es bien importante llegar y consultar a un neurólogo para saber definir qué tipo de incontinencia tiene el paciente. Porque como mencioné anteriormente, hay tres tipos de incontinencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo es netamente quirúrgica, esta se opera. Esa es la que usted decía que era de estornudo y me abocití. Sí, esa es, exactamente. Por eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, esta se opera. Y hay un montón de tipos de procedimientos que se le puede ofrecer al paciente y va a depender de otros factores. También si es diabética, si tiene algún otro tipo de enfermedades. Y dependiendo de eso se le ofrece el tratamiento. Que la mayoría de veces es colocación de malla. En cambio, la incontinencia urinaria de urgencia, esta se maneja con medicamento. O sea, no es necesario operar. Ok. Entonces, sí influye mucho saber qué tipo de incontinencia se tiene para saber qué tipo de tratamiento se va a ofrecer. También es muy importante aclarar, de repente existe como la creencia, bueno, la doctora Damaris es uróloga. Y muchas veces se piensa que solamente los hombres pueden acudir a. Pero si tenemos incontinencia urinaria de las mujeres, el urólogo o la uróloga es el médico encargado, ¿verdad? De tratar todo este tipo. Sí, claro. El urólogo o las urólogas son los encargados de tratar todas las enfermedades que tienen que ver con los riñones, la vejiga en las mujeres y la próstata en los hombres. Entonces, sí vemos muchas mujeres que tengan infecciones de vías urinarias recurrentes, incontinencia urinaria de esfuerzo o alguna patología que tenga que ver con los riñones también. Perfecto. Damaris, también ya había escuchado que hay muchas preguntas que se pueden hacer a través de nuestro WhatsApp. Y la gente ya comenzó también a consultar para poderles responder con muchísimo gusto sobre la incontinencia urinaria, ¿verdad? Así que si usted tiene más dudas, recuerde, 7893-7749, ese es el WhatsApp de Hola El Salvador. Tenemos ahí la primera consulta, dice, en una persona de 89 años, ¿le puede dar incontinencia urinaria y cómo se le puede ayudar? Lo primero que hay que saber es si es hombre o mujer, porque si es hombre, lo primero que voy a pensar es que tiene grande la próstata y se le está escapando a la orina por rebalse. Esto se llama incontinencia urinaria por rebalse. Solo le da prácticamente en su mayoría a los hombres. Entonces, si tiene 89 años y es masculino, yo pienso en la próstata. Ok. Si es mujer, tengo que pensar en otras cosas como si tiene la vejiga baja, si tiene antecedentes de diabetes, para saber si no tiene una vejiga neurogénica. Y si no tiene ninguna de estas cosas, es necesario acudir al urólogo para determinar la causa y ver si necesita procedimiento quirúrgico. Ok, perfecto. Ahí está su respuesta, amigo o amiga, también, para que pueda tomarlo en cuenta. Y bueno, de hecho, ya decía que un factor también es la edad. Mientras más, bueno, mientras mayor sea, es más probable también de padecer de incontinencia urinaria. Ahí tenemos otra pregunta, dice, ¿tengo problemas si corro o salto? Bueno, se hace pipí, dice, soy mujer. ¿Cuando corre o salta? Cuando corre o salta, es una incontinencia urinaria de esfuerzo. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo, como hablamos que el tratamiento es netamente quirúrgico, entonces necesita visitar a su urólogo. Si eso ya no es normal. No es normal. O sea, las personas deberían de poder correr, saltar y que nada es normal. Y no debe de escaparse nada a la orina. Entonces, si se escapa, significa que ya está fallando el esfínter. Ok, perfecto. También tenemos más consultas a través del 7893-7749 para todos los que tengan, pues, dudas, ¿verdad?, sobre la incontinencia urinaria. Hablábamos también acerca del sobrepeso. ¿Esto da mayor riesgo de padecer de incontinencia urinaria? Sí, porque el sobrepeso lo que provoca es debilidad a nivel del músculo de la región pélvica, que son el sostén de la vejiga y que son los que mantienen el esfínter. El esfínter es como la válvula que ayuda a que no se me escape la orina. Entonces, cuando hay sobrepeso, se comporta igual que el embarazo, que el embarazo, el pesor del feto es lo que provoca la debilidad de toda el área de la región pélvica y lo que puede provocar la incontinencia. Ok, perfecto. También dice, yo no puedo hacer ejercicios porque me mojo y solamente he tenido dos partos. Sí, habría que ver el factor también genético, también la deficiencia de colágeno en esa área y ver si tiene sobrepeso. Dan Maris, también, bueno, doctora, también tenemos, hemos visto en el mercado que se venden como ciertos protectores para las mujeres. Muchos dicen que también es para la incontinencia, funcionan. ¿Estos son necesarios o no? Porque también he escuchado de que no deben de utilizarse todos los días si no funcionan para esto. Y según lo que usted nos menciona, tampoco es correcto que una persona siempre esté escapando un poco de pipí. Sí, los protectores sí funcionan, pero hasta cierto nivel. El problema es que el factor de riesgo de usar protectores diarios es que me pueden dar infecciones de vías urinarias recurrentes. Entonces, ese es un factor de riesgo muy grande. O sea, no solventan el problema. No, o sea, no van a evitar que se me escape. Lo que van a evitar es sentir la incomodidad de andar húmeda o de sentir ese mal olor. Y lo ideal es que si lo usa y no se quiere operar, es que haga un cambio de protectores durante el día varias veces y no estar con el mismo todo el día. Porque si no, es factor de riesgo para infecciones de vías urinarias. Ok, tenemos una consulta más y aquí siempre que tenga que ver con la incontinencia urinaria. Y bueno, tal vez eso se sale un poquito del tema, pero se están preguntando que si es normal que la orina salga muy caliente. Pues tiene 29 años y es mujer. No es de acuerdo a la temperatura. O sea, acuérdese que estamos en una época de calor y que la orina salga caliente o que salga de cierta temperatura no es como una indicación de alguna patología. Es por la temperatura del medio ambiente. Ok, ¿hay medicamentos también que puedan generar incontinencia urinaria? Sí, pueden ser. Hay medicamentos como por ejemplo, medicamentos que a veces usamos nosotros para la próstata. Pueden provocar cierto grado de incontinencia en algunas mujeres que a veces también los usamos en mujeres por otras razones patológicas. Pero creo que son más los medicamentos que pueden provocar como retención de orina, que no se pueda orinar. Que hay cierto tipo de analgésicos como los opioides que pueden provocar de que yo tenga ganas de ir a orinar y no puede evacuar. ¿Antimióticos y ese tipo de medicinas? No, eso no. Ok. También dice, buenos días, ¿en la menopausia es problema padecer de incontinencia urinaria? No tanto que sea la menopausia la que provoca la incontinencia, sino que la menopausia es como que ya estamos en una edad más propensa, donde tenemos como mayor porcentaje de probabilidades de padecer incontinencia. Lo que sí se debe tomar en cuenta durante la menopausia es de que como hay deficiencia de estrógeno y la deficiencia de estrógeno sucede a partir de los 40 ya empezamos. Aunque tengamos los ovarios, lo que puede provocar es que yo tenga resequedad vaginal y la resequedad vaginal me predispone uno a que tenga como más laceraciones en dicha región y que tenga infecciones de vías urinarias recurrentes o que también pueda haber que se me baje la vejiga, que es un tema totalmente diferente a la incontinencia, que a veces los pacientes como que creen que es lo mismo tener baja la vejiga y tener escape de orina. Y no es lo mismo. Pero la sintomatología es similar, ¿no? No, no es similar. Puede ser que ciertos síntomas de la incontinencia sean parte de tener la vejiga baja, pero no es lo mismo porque tener la vejiga baja significa que la vejiga se me sale y se me sale a través de la vagina. Entonces, que esto tiene que ver con otras cosas como, por ejemplo, tener cirugía de útero que puede provocar eso. La misma deficiencia también de colágeno me puede provocar que se baje la vejiga o que yo haya tenido más hijos también, más de tres hijos. ¡Guau! Bueno, el colágeno es súper importante entonces. Exacto, sí. ¡Qué buenísimo que estamos aprendiendo eso también en esta mañana! También nos consultan si hacer ejercicio con pesas puede dar riesgos también a incontinencia urinaria. Sí puede haber riesgo con los ejercicios con pesas porque a veces el esfuerzo que nosotros hacemos al levantar pesas es en esta área y no necesariamente lo hacemos para fortalecerlo, sino que lo debilita un poco. Pero hay unos ejercicios que compensan eso que son los ejercicios hipopresivos. Los ejercicios hipopresivos tienen que ver mucho con la respiración y ustedes lo pueden buscar en internet y te dicen cómo hacerlo, pero es para fortalecer toda la área del abdomen inferior. Aparte que ayuda a fortalecer, ayuda a que se vayan las lojitas. ¡Qué bueno! Son hipopresivos. Hipopresivos. Ok, para que los podamos buscar en internet también y ponerlos en práctica. Creo que después de alguna rutina de ejercicio son muy buenos poderlos hacer, ¿verdad? También dice, buenos días, mi problema es que mi vejiga, tenemos de ese lado más cerca también, mi vejiga es que si tomo mucha agua no puedo salir y si me río muy fuerte me orino y si estornudo me orino. Bueno, al parecer muchas personas tienen ese problema que ya nos mencionaba al inicio, ¿verdad? Que era por esfuerzo, según entendí. Sí, ese por esfuerzo, pero a veces nosotros tenemos ciertas costumbres, las mujeres, como que no podemos orinar en cualquier parte, que no tomamos suficiente líquido durante el día y las recomendaciones que yo le doy a los pacientes es que uno puede andar las wipes en el bolso y cuando yo voy al baño, o sea, yo le digo al paciente que tiene que ir a orinar cuando siente el deseo. Porque si no hay otras enfermedades que son funcionales en la región de la vejiga que me pueden dar por solo el hecho de aguantarme el deseo de ir a orinar, que hay una enfermedad que se llama vejiga hiperactiva, que es que voy, orino un poquito y al ratito yo debo de regresar para volver a orinar otro poquito más. Y siempre me quedo con esa sensación de que la vejiga no la vacía completamente, pero eso es porque yo inconscientemente me aguanto el deseo de ir a orinar o cuando yo voy al baño a hacer pipí, lo hago de cuclías y no lo hago sentada completamente. O sea, como relajada. Exacto, ¿por qué? Porque acuérdense de que el esfínter lo maneja toda el área del piso pélvico, entonces si yo estoy de cuclía, estoy haciendo que el esfínter esté como, en otras palabras, como presionando para que yo no orine, porque le estoy mandando como un mensaje a mi esfínter que apriete un poquito más, pero otra parte de mi cuerpo le está diciendo quiero vaciar la vejiga porque estoy tratando de orinar. Entonces eso provoca que la vejiga no vacíe completamente, queda un residuo, orine un poquito y al ratito se me llena otra vez y yo voy otra vez al baño a orinar, entonces debo de hacer pipí sentada. Y pudiese generar incontinencia el aguantarnos mucho a la hora de querer ir a hacer pipí. Puede provocar incontinencia urinario de urgencia, o sea, esa necesidad de ir al baño a cada ratito y que no me aguante, eso sí lo puede provocar. Ok, también dice, buenos días, mi consulta es, tengo 19 años y cuando estornudo me hago pipí y cuando tengo la regla es peor mencionar. Bueno, habría que ver el tipo de toallas sanitarias que usa y también si no usa tampax, porque los tampax están asociados... Esos son los tampones. Sí, están asociados un poco a urgencia urinaria y está muy joven como para tener este problema. Eso es lo que a mí me admiro, la edad también, 19 años, es decir que los tampones, este método también para cuando andamos con la menstruación puede generar incontinencia urinaria. Puede generar un poquito de urgencia, incontinencia y un poquito de irritación. Ok, y para tomarlo en cuenta, ¿ella debería de visitar al ginecólogo o al urólogo? Al urólogo. Ok, bueno, ahí van a aparecer también los contactos de la doctora Damaris Ortiz para que lo tome en cuenta, amiga. Dice, buenos días, ¿es normal o no levantarme dos o tres veces a orinar en la madrugada todos los días? Pregunta, tengo 63 años. Si es mujer es normal, solo que tendríamos que ver la cantidad de líquidos que consume antes de acostarse. Es recomendable que si yo tengo el problema y me provoca como disconfort estarme levantando a cada rato a orinar, a partir de las 6 de la tarde dejar de tomar tanto líquido. O sea, durante el día podemos tomar todo lo que querramos, podemos ir al baño todas las veces que querramos y no es problema. Si es mujer se puede levantar 3, 4 veces durante la noche y ese no es problema. Si es hombre y el hombre se empieza a levantar más de 3 veces a orinar por la noche, entonces este sí es un problema. Entonces significa que está teniendo un poquito de problema de próstata ya por la edad. Ah, ok, perfecto. También dice, buenos días, hasta donde tengo entendido, los protectores diarios son peligrosos al utilizarlos demasiado sin necesitarlos, solo cuando es necesario usarlos. Mi pregunta es que si es normal cuando bebo mucha agua y a los 20 o 25 minutos ya tengo ganas de orinar. Pregunta si eso puede ser normal. Sí es normal, sí es normal. Ok, ahí está la respuesta, amigos, sí, porque está tomando mucha agua y creo que 20 o 25 minutos es como lo indicado. Es repudente, sí. Ok, perfecto. ¿Cuáles serían, doctora, las últimas recomendaciones ya para las personas que nos están viendo para no padecer de incontinencia urinaria o para quienes lo están padeciendo en este momento? Los ejercicios físicos, que es recomendable mantenerse saludable, con un buen peso, tomar suplementos también. La alimentación es muy importante, suplementos de colágeno que nos ayudan a evitar tanto que la vejiga se baje o que me dé incontinencia. También lo que sí no mencioné, que hay cierto tipo de bebidas que llevan cafeína que me pueden provocar urgencia. O sea, la necesidad urgente de ir al baño, cuando tengo infecciones de vías urinarias, las personas se quejan de que voy a orinar a cada ratito. Eso también no puede provocar las bebidas que llevan cafeína o el café en sí. Entonces, disminuir la cantidad de estas sustancias para poder tener mejor confort y también consultar a su médico si llega a presentar incontinencia urinaria de esfuerzo o si llega a presentar urgencia. Porque hay cierto tipo de exámenes que se hacen para determinar qué tipo de incontinencia tiene y así dar el mejor tratamiento. Ok, perfecto. Nosotros tenemos en pantalla también los contactos de la doctora Damaris Ortiz para que usted pueda consultar, pueda hacer su cita a todas esas personas que nos escribieron y que pues tenían estos problemas de incontinencia urinaria. Ahí les queda el contacto, 2304-4090. La doctora Damaris Ortiz, ella es uróloga y está en el Centro Médico Santa Elena y de igual forma aparecía la fanpage, ¿verdad? Como doctora Damaris Ortiz, uróloga y así ustedes puedan hacer su cita y contactarla. Doctora, muchísimas gracias por la visita. Vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Bienvenidos a A PAK, donde las oportunidades y la gastronomía no tienen fronteras. Hoy vamos a reencontrar nuestra pasión. Las grandes historias comienzan aquí. Presenta. Y ya estamos listos aquí en Ola El Salvador para nuestra sección de cocina. Y por supuesto que tenemos a alguien muy especial. Le damos la bienvenida a Karen Canjura, por supuesto, de la Academia Panamericana de Arte Culinario. Aquí está con nosotros, de A PAK. Muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues vamos a realizar ahora un lomito oriental, sabores mediterráneos. Para eso hemos usado un cerdo. Vamos a prepararlo, a adobarlo con ajo, jengibre, pimienta y salsa de soya. Perfecto. Vamos a ir a ver los ingredientes para que las personas puedan tomarle fotito y lo tengan en mente. Aquí justamente como nos estaba mencionando Karen, ¿verdad? Los lomitos oriental, 4 onzas de lomo de cerdo, 4 onzas de salsa teriyaki, 1 onza de soda, 0.5 onzas de salsa de soya, 1 unidad de ajo, sal, pimienta y vemos jengibre y ajonjolí, pero esto es siempre la semilla. La semilla. Sí, vaya. Perfecto. Pues aquí ya tenemos los materiales y la verdad que estoy súper contenta porque yo creo que este es uno de mis sabores favoritos. La comida oriental me parece que tiene un olor increíble, iniciable del sabor. Es algo bien diferente y que de verdad hace como una explosión de sabor en la boca. De sabor, así es. Así que yo desde que vine sentí el olor y le pregunté aquí a Karen, ¿qué es eso que huele tan bien? Y me estaba diciendo que es este aceite de ajonjolí o sésamo, ¿verdad? Sí, sésamo. Ay, si usted viera de verdad este olor a mí me ha ganado de tomármelo. De lo bien que huele. Y sabe. Y sabe también. Sabe muy bien. Sabe muy bien. Sabe muy bien. Sabe muy bien. Así que, ¿cómo sería la preparación? Empezamos. Vamos a sazonar nuestras fajitas de cerdo con ajo. Le vamos a poner un poquito de ajo y jengibre. Eso es para que vaya integrando sabores. La sal no se la vamos a poner porque nos deshidrata nuestra proteína. Le vamos a poner un poquito de salsa de soya. Qué rico. O sea que ahí va, en esos pedacitos va ajo y jengibre. Ajo, jengibre y le vamos a poner un poquito de pimienta, pero poquito. Todavía la sal no porque deshidrata. Deshidrata nuestras proteínas. Proteínas. ¿Me quiere ayudar? Claro. Bueno, vamos a integrar bien lo que es el ajo. Ok. Creo que necesita un poquito más de soya. Ay, sí, usted póngale bastante porque a mí me gusta. Ok, bien. ¿Este cómo es? ¿El sabor que tiene? Esta preparación va a ser un poquito agridulce. Agridulce. Agridulce va a predominar bastante el aceite de ajonjolí. Ay, sí. Creo que ahí estamos bien. Aquí. Tenemos nuestra sartén previamente calentada. Le vamos a agregar aceite de ajonjolí. Y esto lo podemos conseguir en el supermercado. Sí. El aceite de ajonjolí. Está en el área gourmet. Ah. Ahí la pueden adquirir. Es que de verdad es delicioso. Tiene que probarlo. Vamos a agregar el cerdo. Ay, qué bueno, qué huele. Vamos a poner por acá. Y solamente vamos a esperar que dore, que dore un poquito, para poderle aplicar los demás ingredientes. Y con esto vamos a formar una salsita. Ah, ok. Mire, yo creo que estos sabores de la comida oriental son algo muy diferente de lo que nosotros creo que estamos acostumbrados. Pero en buen sentido, porque quiere decir que nuestro gusto se agudiza mucho cuando nosotros probamos ese tipo de sabores. Eso lo podemos acompañar tal vez con un... El típico que pensamos es un arrocito blanco, pero ¿con qué no podría ser que tenemos aquí acompañamiento? Puede ser con unas papas baby. Nosotros hemos tratado de equilibrar los sabores. Recuerde que esos son sabores un poco intensos. Sí. Entonces necesitamos un acompañamiento que no... Que no nos empalara. Sí, que nos limpie el paladar. Así es. De la comidita. Entonces aquí podemos ver que ya está un poco dorado. Voy a desglasar con soda. Eso es soda. Eso es soda. Vamos a desglasar con soda para poder integrar todos los sabores que hay en la sartén. Uf, es que está bien caliente, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Ay, no, yo quiero oler todo aquí, oliendo todo. ¿Esto para qué nos sirve exactamente, Karin? ¿La soda? La soda nos ayuda a desglasar lo de la preparación, a integrar sabores. Para que, pues, absorba todo el sabor de los ingredientes que hemos incorporado. Qué interesante, la verdad. Y mire, trucos así, que la verdad son tips o trucos, se podrían decir. Usted siempre los va a poder aprender gracias a PAC. Yo sé que ustedes tienen muchísimos cursos siempre vigentes para todos. Pero ahorita hay uno muy especial en puerta, ¿verdad? Así es, tenemos la novedad, que es Barismo, inicia el 8 de agosto. Tenemos cupos disponibles, así que pueden ir a inscribirse. Pueden llegar a PAC para ir a reservar su cupo. Y, pues, qué más, aprender de los profesionales, ¿verdad? Sí, y yo le he mencionado, usted posiblemente dirá, sí, es que mire, yo he practicado muchas veces, yo soy de forma empírica, ¿verdad? He aprendido de forma empírica. Pero créame que las bases y estos tips hacen la diferencia. Y por eso es que nosotros decimos, si yo lo hago en casa, no sabe, igual que en el restaurante. Pero, ¿y cómo vas a averiguar si está usted con profesionales, con personas que por algo, imagínese, ponerle un poquito de soda y explicaba lo que causa en la comida. Y eso es nosotros que lo vamos a andar sabiendo. Nosotros no las tomamos a lo mucho. Así es. Así que son pequeños trucos que de verdad hacen la diferencia. Ahorita estamos esperando que se termine de cocinar. Que reduzca un poquito la soda que pusimos para poder incorporar la salsa teriyaki. Vamos a agregarle la salsa teriyaki para formar una caramelización, una salsita espesa, agridulce, para que podamos disfrutar el sabor oriental. Este también lo pudiéramos, esa misma combinación que usted ha hecho, ¿será que la podemos replicar en pollo, camarones o en diferente? No, podemos jugar con sabores. La verdad es que, como les digo yo a mis alumnos en la academia, a medida nosotros vamos avanzando los módulos, nosotros vamos experimentando nuevos sabores, nuevas texturas y vamos a saber con qué combinarlas y con qué no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros aportamos a ellos para que ellos sepan identificar y en su mente tengan la variedad de sabores, especies que pueden encontrar y saber con qué queda mejor, con qué proteína, con qué lo podemos acompañar. Así es y es delicioso, ¿verdad? Yo me imaginé los camarones porque, bueno, dependiendo, imagínese usted, como yo, tiene algún cumpleañero, a ver, si le quiere cocinar algo diferente, algo que se vuelva un platillo propio, pues ya este tipo de proceso lo podemos replicar, como ya lo dije, tal vez en pollito, tal vez en algún camaroncito. El pollo sabe súper rico. Me imagino, ¿verdad? La carnita. Vamos a agregar entonces salsa teriyaki. Es igualmente, ¿la podemos encontrar? La podemos encontrar en el súper, sí. En fin, salsa teriyaki. Esa es dulce, como agridulce, ¿cierto? Tiene su combinación de sabores, es un poquito entre dulce, saladito, por eso no le pusimos la sal, porque vamos a integrar y luego vamos a rectificar la sazón. O sea que, mire qué interesante, digamos que en dado caso sí sintamos que le falta sal, se lo ponemos hasta después. Ah, sí, a lo último. Ya. Bueno, ya ve, eso va. Otra cosa, yo lo primero que le hubiera puesto a un chef hubiera sido sal, porque estamos bien acostumbrados a sazonar primero. Sí. Y todavía falta una gran cantidad, imagínese la salsa de soya es súper saladita, ¿verdad? Sí. Eso también le aporta bastante sal. Así es. Entonces, le voy a agregar un poquito de miel, solo para darle ese toque agridulce, poquito. Ay, yo amo la comida agridulce, y si usted también la ama, de verdad que tiene que replicar este platillo en casa. Y sobre todo también si usted ama en sí la cocina y quiere aprender de los mejores, voy a hacerlo junto a Pac. Mire, puede ser tal vez algo que usted diga como un hobby, que simplemente le guste cocinar a su esposo, a su esposa tal vez, y a su familia. O sea, que usted también quiera poner tal vez algún negocio. Un negocio, claro que sí. Especializarse como profesional también para poder trabajar en algún restaurante de prestigio, pues usted lo puede hacer siempre junto a Pac. De aquí salen excelentes profesionales y tienen, por supuesto, también a maestros que son capacitados, así como nosotros podemos ver aquí a Karen. Así que yo ya siento que se va haciendo más densa la salsa, ¿verdad? Si vemos, también la miel nos ha ayudado como un poquito a ligar, a que se empiece a caramelizar un poquito más nuestra salsa. Huele súper rico. Si nosotros queremos, podemos aromatizar un poco más con aceite de ajonjolí. Ay, qué rico. Ay, no, yo quisiera hacerme, pero una hollada así, mire, y comerme esa salsa con tortilla, con todo. Con nachos, con nachitos. Ay, con todo, esa salsa ahorita huele delicioso. Yo le digo con arrocito blanco porque aquí los salvadoreños estamos bien acostumbrados a mojar el arroz, ¿verdad? La verdad es que sí. Ay, con esa salsita mojar el arroz debe de quedar increíble. Para decirle que ese olor ya se me hizo agua en la boca. O sea, se me hace más. Ahorita lo va a probar. Con esto ya casi va a estar. Perfecto. Entonces, vamos a probar los sabores. Vamos a ver. Vamos a probar con esto. Vamos a probar. Porque ya. Así vamos a ver si le hace falta algo más o no. Está perfecto. ¿Quieres probarlo? Sí. Sí. Vamos a probar. ¡Ah! Tengo miedo. No está caliente. Prábelo. Ahí está. Los sabores se integran muy bien. El aroma, súper rico. Así es. Toda la mano me voy a terminar chupando. Aquí se lo voy a dejar. Ahí está delicioso. En serio. Bien. Apagamos aquí. Y nada más. Tenemos ya pre-montado las papitas baby. Ok. Zanahoria y apio. Y apio. Perfecto. Para que nos limpie el paladar. El apio se habla bastante de estos complementos, ¿verdad? Para limpiar. Para limpiar. Sí. Para neutrificar sabores también. Vamos a poner. Sí. Esa salsita, Chef. Yo no la desperdiciaría. Quedó deliciosa. No la desperdiciaría. Aunque sea solo la salsa. A veces voy a restaurantes y me como y me queda la salsa y me dan ganas de pedirla para llevar. Porque bien buena. Qué buena. Una extra, por favor. Una extra. Y bueno, qué bien poder hacer esto en casa. Así es. Poderlo replicar. Así que ahí también tenemos una. Vamos a poner otro poquito. Hay que ser generosos. Sí. Hay que ser generosos. Y más cuando de salsita se trata. Ay, mire, quisiera que algún día pudiera llegar el olor a su casa. Para que también usted pudiera hacerlo y le dieran más ganas. Vamos a poner un poquito de ajonjolí solamente por decoración. Es opcional. Es opcional. Es opcional. Es un poquito por presentación. Qué bonito. Vean. Guau, mire qué lindo ha quedado ese platillo. Y yo creo que también, como menciono, son sabores que valen la pena, ¿verdad? Así es. Poner a prueba a Zapasqui. Anda ya por ahí, ha sintió el olor. Mire, es que es un aroma demasiado delicioso. Así que ya lo sabe. Puede hablar. Puede visitar también las redes sociales de APAC para preguntar acerca de los cursos que se vienen. Recuerde que el año todavía no ha terminado, prácticamente vamos a la mitad, así que todavía hay muchos cursos en pie y en puerta para que usted también pueda optar por ellos. Chef, se ve delicioso, así que ya me va a dar a mí la dicha de poderlo probar. Hágalo en casa. Muchísimas gracias por habernos visitado. Un gusto, un gusto. Aquí vamos a estar para servirles. También nos pueden encontrar en la academia. Y pues, no hay excusa. No hay excusa. Aprender se ha dicho, mire. Y ya también, recuerde que ahorita está este curso de barismo, ¿verdad? Que ahí es perfecto para todos los que quieren, ¿verdad? Aprender nuevas técnicas. Créame que el mundo siempre se está actualizando con nuevas cosas. Muchas cosas. Siempre está bueno poder, aunque usted ya ha estudiado en su momento, pasaron 10 años. Yo tengo ya 11 años de haber salido de la academia. Yo soy exal, sí. Todos los días se aprende. Ya sea de los alumnos, de los mismos maestros o la tendencia en cocina, nunca deja uno de aprender. Sí, eso es lo que hace, ¿verdad? Un maestro o un profesional siempre están en el constante aprendizaje. Así que, bueno, no se hable más. Voy a probar este delicioso platillo y muchísimas gracias, chef. A la orden. Con esto nosotros vamos a continuar con más. Bienvenidos a APAC, donde las oportunidades y la gastronomía no tienen fronteras. Hoy vamos a reencontrar nuestra pasión. Las grandes historias comienzan aquí. ¡Presentó! Bienvenidos a Salud Financiera. En esta ocasión les quiero hablar de claves para salir de las deudas. Y eso es un tema muy importante, ¿sabe? Porque el primer paso para comenzar a pagar sus deudas es aceptarlo. Aceptar que usted las tiene y que debe salir de ellas. Parece obvio, pero hay muchas personas que evaden la realidad y quieren pretender que no pasa nada, que su situación económica es normal y que las deudas no existen, cuando la realidad es todo lo contrario. El primer paso es aceptar que hay un problema para después abrirse a nuevas posibilidades y tomar acción hacia la eliminación de deudas. Otro tip es calcular exactamente cuánto deben. Para tener una mejor visión y panorama, es bueno siempre saber la cantidad exacta de dinero que se debe. Después, ya con más precisión, comenzar a crear un plan y estrategia principal para pagar estas deudas. Luego, calculen sus gastos fijos. Gran parte de sus ingresos la dedican a pagar los gastos fijos necesarios para vivir. Haz una cuenta de todos los gastos indispensables que mes con mes deben realizar. Después, eliminen los que no sean tan importantes y fácilmente ustedes pueden descartar. De esta forma van a tener más dinero para pagar deudas sin descuidar sus gastos importantes. Otro tip es que limiten el uso de sus tarjetas de crédito. Cuando tienen tarjetas de crédito disponibles, éstas siempre están expuestos a gastar compulsiva e innecesariamente. Lo mejor que pueden hacer es guardarlas y usarlas mucho, pero muy poco. De esta forma, ustedes se van a ahorrar una gran cantidad de deudas y gastos. Y no siguen incrementando sus deudas. Recuerden que lo que quieren es eliminarlas, no aumentarlas. Luego, elaboren un plan para cualquier meta o objetivo que ustedes tengan. Es muy importante elaborar un plan de acción. Y de esta forma se sabe que se va a hacer cuándo y cómo hacerlo. Intentar pagar deudas sin un plan es mucho más lento y complicado, ya que no hay una visión clara de la estrategia que se va a llevar a cabo. Con un plan hay claridad y enfoque. Dos aspectos indispensables al momento de pagar deudas. Otro tip es dejar de acumular deudas. Ya que se sabe la cantidad que se debe, es muy importante dejar de acumular más. ¿De qué sirve tener un plan para pagarlas si mientras nosotros lo implementamos, seguimos acumulando más deudas? La eliminación de tarjetas de crédito y gastos innecesarios ayuda mucho, pero aún así es importante siempre tener en mente este fundamental concepto. Así que síganos, pónganlo en práctica y esperamos que al finalizar este 2023 o se eliminan esas deudas o hayan bajado muchísimo también. Porque para eso son nuestras cápsulas de salud financiera. 10 de la mañana con 52 minutos y seguimos con más aquí en Hola El Salvador. Vamos con nuestras tendencias. Niñas, ¿quién quiere empezar? ¿Será que empiezo la cumpleañera ahora o empiezo yo? Yo quiero empezar. ¿Puedo empezar? Sí, empieza todo, no importa. Es que miren, bueno, es de la mañana y ya se le enseña a la Ana. Le digo, qué difícil ser maestra de niños pequeñitos, porque a veces ellos tienen ciertas acciones que, bueno, uno no puede decir que es por maldad. Y alguien perfectamente pudo grabar este pequeño video y ponerle el audio de una novela, creo que dice, yo lo que vine es a esto y siempre le ponen un golpe. Miren lo que hizo este niño. Yo le pregunté a la Ana, ¿qué haces en esta situación? Ella ya me dijo qué hacer, pero ¿qué haría usted? Vamos a ver. A lo que yo vine fue a esto. A lo que yo vine fue a esto. Ay, no. Yo le digo, ¿qué haces? Me imaginé que la respuesta no iba a ser que se lo regresara, ¿verdad? No. Y ya me dijo la Ana, no, tienes que hablar con él, decirle que eso no sea. Pero yo vi a la señora como que estuvo así. De regreso. De darle, ¿verdad? De regresar. Es que le cayó bien duro. Y ella se quedó así. A mí me dio mucha risa. No, pero el audio también se escucha así como que el gran... Sí, el gran salón. Se escucha como... A mí me dio mucha risa la verdad y me quedé pensando, ¡qué rabia! Porque obviamente ellos, como les digo, no lo hacen por maldades, como que lo haga una persona grande, pero ellos no lo hacen con maldad y es un impulso. Pero muy divertido. Qué chistoso. Miren, yo tengo otra tendencia y esta es... Ay, no sé, uno comete accidentes, de repente no es que sean adredes. No. Ajá. No, si hay algo que no le creo yo. Como que si vos de repente no querés que tu novio vaya a hacer algo y no sé, es de casualidad, pues vos hiciste algo y las circunstancias no permitieron que él salga de la casa. O tu esposo también. ¿Quiero ver para aprender? Veamos. Perdón, amor, yo no sabía que ibas a jugar hoy. Perdón, amor, yo no sabía que había partido ahora. Y el zapato, ¿viste? Que el zapato era empapado. Y la cara, pero me da tanta risa el efecto que le pudo. ¿No era una buena acción? Sí, pues sí. Porque ella lavan sus zapatos. Ella solo le estaba lavando los zapatos. ¿Ella qué sabía? Ay. Les acaba de salir el filtro, las dos así. Así ahorita, acá les acaba de salir. Pero, niñas, ¿cómo haces cuando va a salir? Porque se puede poner otros zapatos. Hay que encontrar qué puede hacer. Ella tiene que saber cuáles son los favoritos. Los favoritos. Chivos son los hombres que solo usan un par, que solo tienen un par para salir, porque si los lavas y ya no se fue. Es cierto. Y si se ven calcetines, tenga cuidado. Tienen que saber cuál es la urgencia de que salga. ¡Dios santo! ¿Sabes que le salió el filtro y los dos cachitos aquí a la Dani ahorita? De mala. Mira, y todos los hombres aquí están así. A saber cuántas veces les ha pasado y hasta ahorita van cayendo en cuenta, ¿verdad? Cuando me lavaron aquellos zapatos. Ay, perdón, mi amor. Toda tu ropa está mojada hoy. Toda la ropa interior está mojada hoy, lo siento. No podrá salir, porque sin ropa interior no sale el hombre, ¿oyó? Bueno, yo tengo la última. No sé si va a ser tan graciosa, pero ¿han visto a los camaleones? Sí. ¿Y han visto que los camaleones se mezclan con los niños? ¿Con los niños? ¿Con los niños? Ajá, o sea, de mascota. No, no. Vea que no, es bien raro. Veamos. ¡Ay, no! ¡Pobre! A mí me acuerda mucho a la película de Enredados. De Enredados, sí. De Enredados. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! El niño estaba con miedito, así de cómoda. Y después, ¡pum! Algo así le pasó a la Dani con las gallinas, con los conejos, el cerdito. Con los conejos, los cerdos. Es que mire, todos ellos han hecho algo. Yo iba con una ilusión con los cerditos, niña, de poder agarrarlos, pero esos cerdos lloraban, bueno, chillaban, más que a saber que si cuando vos lo agarraste yo dije, no voy a poder agarrarlos, porque sabes que sí, tenía un... Ajá, sí. ¿Cómo lo iba a agarrar? Se me iba... Miren, no era por agarrarlo, era que cuando yo lo agarrara, iba a chiar y yo lo iba a soltar. Y al animal, algo le podía pasar. Entonces, ese era mi miedo, golpear. ¡Ay, no, Dani! Sí, lamentamos que tus encuentros con mascotas, bueno, con animales no hayan sido bonitos. Ajá, y aquí en Gual, exactamente, ¿verdad, pasado? Aquí he tenido reencuentros muy buenos con los animalitos. ¡Qué chistoso! A excepción de los perritos. A excepción cabal, exactamente, de todos los perritos. Pero, niñas, vamos a continuar siempre con más buenísima información y queremos recordarle que si usted tiene chiquitíos muy talentosos, entonces, mini talentos de Plaza Mundo es para todos ustedes. Miren, tienen más de 500 dólares en premium y tienes el 14 de julio para poder inscribir a su pequeño. Así que la forma de hacerlo es sencilla, a través del WhatsApp, que siempre nosotros le compartimos, el 78-93-77-49. ¡Bien! Ese es el número de WhatsApp. Exactamente, ese número que me pide en su video. ¿Verdad? 7-8, sí. Mira, me lo aprendí así, primero al 7, después del 7, ¿qué va? El 8. Y después del 8, ¿qué va? El 9. Y la primera tercera parte del bebé, ¿qué es? El 3. Un poco complicado. Ah, sí, un poco complicado, pero... 7-8-9-3, pero de ahí 7-7-7-4-9. Ajá, un poquito más fácil. Un poquito más fácil. Pero lo importante es que usted guarde el número y seguramente ya tiene usted guardado el WhatsApp de Ola El Salvador. Y a ese WhatsApp usted tiene que mandar ese pequeño video. Mire, no necesita ser tan largo, lo que sí necesita es poder ver o escuchar el talento del pequeño. Ajá. Mire, usted graba al pequeñito en el parque, no se va a escuchar, si canta, no se va a escuchar muy bien. Sí, ajá, que sea en un lugar donde podamos escucharlo bien, verlo bien, porque ese video cuenta como casting para que él pueda participar en mini talentos de plaza mundo. Si no, no va a poder participar, ¿verdad? Así que mándelo por ahí a través de nuestro WhatsApp, que cante, que baile o que toque cualquier instrumento y que este instrumento luego lo pueda traer aquí a Canal 12. Así de fácil. Así de fácil, cabal, yo grabo aquí y van a decir, hola, soy Ana, tengo 7 años y mi talento es cantar. Y empieza a cantar, vea, con esa voz que el niño tiene. Y ya ese videíto nos lo envía a nosotros al WhatsApp, así de fácil. No hay de dónde perderse. Y si son dos, pueden participar los dos. Si es pareja, por ejemplo, si son dos hermanas. Yo siento que... Yo creo que sí, se va a tener que repartir el premio, pero sí se ha de poder. Pues sí, yo digo que sí sale bien, incluso hasta puede, pues le puede beneficiar. Imaginen, si alguno toca un instrumento y el otro canta, uy, sí, le saldría súper bien. Sí, tienen razón. Pero los mando de un solo en el videíto para que le den más la atención. Imaginen, de ahí sale el próximo dúo, Wisin y Andel. Puede ser. ¿Quién sabe? O Jessie Joy o Hash. Uno nunca sabe, así que envíelo al casting, ¿verdad? Por video a nuestro WhatsApp, 7893-7749. Tenemos ya... Ya van a ser las 11. Ya son las 11 en punto. Ahí avanza. Mamá, tu tira que te dejará mucha alegría. Por el salvador. Por el salvador. Good morning, people. Y ha llegado el delicioso sabor de mayonesa natural, de mayonesa chipotle, y también mayonesa de oliva, de todo para todos. McCormick, a tu gusto. Ustedes que están esperando, pruébenlas en todas sus comidas. Lo pueden hacer y compartan el sabor McCormick deliciosa. Muy bien, tenemos una nota para todos ustedes. Hablemos acerca de belleza, pero hablemos acerca de esos tips de rutina de belleza, pero nocturno. Vamos a ver. Desmaquillado. Desmaquillado. Este es un paso crucial, sin importar si te has maquillado o no durante el día. El desmaquillante ayuda a eliminar la suciedad, el sebo y los residuos de contaminantes que se acumulan en la piel. Limpieza. Una vez desmaquillada, es hora de limpiar a profundidad la piel con un limpiador suave. Este paso garantiza que los poros estén limpios y listos para absorber los productos que aplicarás a continuación. Tónico. Un tónico restaura el pH de la piel y la prepara para los tratamientos posteriores. Busca uno que se adapte a tu tipo de piel y que no contenca alcohol. Suero. Los sueros son concentrados ingredientes activos diseñados para absorber y abordar los problemas específicos de la piel. Podrías usar un suero antienvejecimiento con retinol, un hidratante con ácido hialurónico o un suero iluminador con vitamina C, dependiendo de las necesidades de tu piel. Contorno de ojos. La piel alrededor de los ojos es delicada y propensa a las arrugas. Un contorno de ojos hidratante ayudará a mantener esta área nutrida y saludable. Hidratante o crema de noche. La última etapa es sellar todo con una crema hidratante o una crema de noche. Estas cremas crean una barrera que bloquea la humedad y los ingredientes activos en la piel. Mascarilla de noche. Si deseas dar un paso extra, puedes aplicar una mascarilla de noche una vez a la semana. Y bueno, con eso nosotros vamos a continuar con más. Aquí en Huelo El Salvador se llegó el momento de nuestra sección de noticias listos para Notiola. Y es que, mire, seguramente usted alguna vez vio esta caricatura de los supersónicos, ¿verdad? Que existían ya esos carros voladores. Pues ahora hay un prototipo de automóvil volador que acaba de obtener el certificado de aeronavejabilidad de la Administración Federal de Aviación en Estados Unidos. Mire, la Administración Federal de Aviación ha entregado este certificado de prueba a un vehículo que tiene una empresa nueva de California que describe a este como un automóvil volador. Se trata del primer vehículo completamente eléctrico que puede volar y viajar por carreteras en recibir dicha aprobación por el gobierno de Estados Unidos. Aleph dijo que su vehículo avión, denominado modelo A, es el primer vehículo volador que se puede conducir en la vía pública y puede estacionar como un automóvil normal. También tiene capacidad de despegue y de aterrizaje vertical. Aparentemente podrá transportar a uno o dos ocupantes y tendrá una autonomía en carretera de 200 millas y de 110 millas en vuelo. La compañía espera vender el vehículo por un valor, escuche, de 300 mil dólares en la primera entrega proyectada para fines del 2025. La FAA confirmó que emitió a la empresa este certificado especial que los habilita para fines limitados que incluyen exhibición, investigación y desarrollo. Numerosas empresas están trabajando en estos vehículos totalmente eléctricos que significan aeronaves de despegue y aterrizaje. La FAA dijo que el Aleph no es el primer avión de su tipo en obtener este certificado especial. Sin embargo, Aleph señaló que su vehículo es diferente debido a su capacidad para funcionar tanto en carreteras como en el aire y parecer un automóvil normal y estacionarse en un espacio normal. Estamos emocionados de recibir esta certificación de la FAA. Nos permite acercarnos a la posibilidad de que las personas accedan a un viaje más rápido y respetuoso con el medio ambiente, ahorrando tiempo tanto a las personas como a las empresas cada semana. Este es un pequeño paso para los aviones, pero un gran paso para los autos, así pudo decir su director ejecutivo. El sitio web de la compañía dijo que el autovolador será certificado como un vehículo de baja velocidad, lo que significa que no podrá ir más de 40 kilómetros por hora en una carretera pavimentada. La suposición es que si un conductor necesita ir más rápido, utilizará la capacidad de vuelo de Aleph, así publicó la compañía en el sitio. De todos modos, también necesitará la aprobación de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en carreteras para poder circular. Dicho vehículo está en desarrollo desde el 2015, y es que cuatro amigos preveían que los autos voladores estarían disponibles prácticamente en el 2015. Decidieron formar una empresa para tratar de desarrollarlos. Según la compañía, en 2018 se realizó con éxito un vuelo de prueba automatizado inicial de una versión esquelética del automóvil, y al año siguiente se voló un prototipo de tamaño completo. Pero Aleph dijo que necesitaba el certificado especial de la FAA para continuar realizando la investigación y el desarrollo necesario. La compañía también dijo que a principios de este año había tomado pedidos anticipados reembolsables para que más de 400 de los vehículos tuvieran un costo de 150 para estar en una fila general o 1500 para estar en la fila prioritaria. O sea, la gente ya está dando adelantos para poder tener este vehículo cuando salga al mercado. Usted irá un poquito lento en carretera, pero la idea es esta. Si usted va un poco más rápido, pues simplemente despliega el automóvil y ya puede andar por los aires. Muy bien, y vamos a continuar nosotros hablando de noticias, y esta seguramente ustedes ya la habrán escuchado porque les mencionábamos hace unos días, precisamente la semana pasada, que se iba a dar el primer vuelo comercial al espacio. Este iba a estar a cargo por la compañía Virgin Galactic, y este se iba a llamar Galactic One o Galactic Número Uno. Pues, ¿qué pasa? Este ya sucedió, este primer vuelo comercial al espacio de Virgin Galactic, propiedad de un multimillonario, y se completó el pasado jueves y las imágenes ya salieron a la luz. La empresa ya voló al espacio en cinco ocasiones, pero hasta hoy sus únicos pasajeros eran sus empleados. Ahora lo hacen con la Fuerza Aérea Italiana como cliente. Esta misión se denominó Galactic One y despegó de la base Spaceport América, esto en el desierto de Nuevo México. La misión llevó a los pasajeros de la Fuerza Aérea y también el Consejo Nacional de Investigación de Italia. Además de confirmar que se puede realizar ese tipo de viaje espacial, se realizaron también experimentos científicos suborbitales, como probar equipos para medir la radiación cósmica. También estudiaron varios materiales en condiciones de microgravedad. Y les cuento que Galactic One estaba programado para octubre del 2021, pero fue pospuesto para que se realizara con dos vehículos. Incluso Virgin Galactic, la empresa, ya habría programado esta segunda misión, Galactic Two, que va a ser a inicios del próximo mes de agosto. Así que los tripulantes, uno de ellos era ingeniero o es ingeniero del Consejo Nacional de Investigación de Italia. Otro estadounidense, instructor de astronautas en Virgin Galactic, también los acompañó una persona entrenada para una futura misión espacial orbital. También un teniente coronel médico de la Fuerza Aérea Italiana. Y los pilotos también, Michael Masuki, exteniente coronel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y Nicola Pexil, el piloto de Virgin Galactic. Estos viajes comerciales al espacio van a ser para seis personas en su totalidad, ¿verdad? Y los pilotos también de esta nave nodriza que enviará a los miembros de Galactic One al espacio fueron Kelly Latimer y Jamel Hanhua como piloto. La información sobre los vuelos, la compañía continúa recaudando capital para poder financiar el desarrollo de su próxima clase de nave espacial Delta con el objetivo de construir una flota de vehículos que puedan volar al menos una vez a la semana. Ese es el objetivo de ellos, pero ya nos habían mencionado que las pruebas ahorita de estos viajes comerciales o estos que ya dieron la luz son por una vez al mes. Y el precio de cada uno de estos viajes comerciales, el espacio, es de 450 mil dólares. Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar acerca de esta montaña rusa, que la cierran por completo. Es la montaña más alta, la montaña rusa más alta de Norteamérica, y se ve cerrada por una grieta. Saben de que el parque de diversiones de Carolwinds en Carolina del Norte cerró una de sus montañas rusas después de descubrir una grieta en uno de sus pilares. De soporte, esto fue lo que dijeron los funcionarios del parque. El parque informó que Fury es una de las atracciones más altas y largas del enorme parque que se extiende a ambos lados de las fronteras estatales de Carolina del Norte y Carolina del Sur. La giga montaña rusa más alta, rápida y larga de América del Norte permanecerá cerrada hasta que se lleven a cabo las construcciones y reparaciones. De un pilar de soporte de acero. Esta montaña rusa tiene una caída de entre 91 y 121 metros, según Kins Island en Ohio. Carolwinds dice que el Fury lleva a los pasajeros a una altura máxima de 99 metros y alcanza las 152 kilómetros por hora. El resto también del parque acuático y de diversiones permaneció abierto el fin de semana, incluso todavía esta semana, según en el sitio web de Carolwinds. La seguridad es nuestra principal prioridad y valoramos también la paciencia y comprensión de nuestros valiosos invitados durante este proceso. Y como parte de nuestros protocolos de seguridad integrales, todas las atracciones, incluida esta montaña rusa, se someten a inspecciones diarias para garantizar su correcto funcionamiento e integridad estructural. Fue lo que dijo el sitio, Carolwinds, ¿verdad? Este parque de diversiones que ha cerrado esta montaña rusa más alta de América del Norte después de que descubrieran esta grieta, ¿verdad? En un pilar de soporte. Lo mejor de todos es que no se han reportado daños ni pérdidas de vidas. Gracias a Dios y que lo lograron cerrar a tiempo. Muy bien, vamos a finalizar nuestra sección de Notiola. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Y a de tu santo te las cantamos a ti A mi hija Daniela quiero felicitar, por favor, pónganle las mañanitas en mariachi. Deseo a mi hija todo lo mejor, la amo muchísimo. Ahí nos envía unas fotos tú, mami, Dani. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, gracias, mami linda. Esto es un asesino de pasteles. Gracias, mi corazón, de verdad. Gracias por ser la mejor mamá de este mundo. ¡Uy, qué bella! Te ayudo a saludarte. ¡Qué rico! Puedo morderlo ya. Sí, puedes morderlo. Sí, dale tu pastel. ¡Ah, sí, yo te vi! ¡Dale! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso es de tu ron, qué delicioso! Sí, lo preparamos para ti. ¡Mordida, mordida, mordida! ¡Mira, Pascal! Él quiere pastel también. ¡Dale mordida! ¡No me voy a dar mordida! Nadie te va a hacer nada. Un chupetito, es tu pastel. ¿Quiere probar? No, no confío en ustedes. ¡No te importa! Nadie te va a hacer nada. ¡No, no confío, no confío! ¡Solo es pastel! ¡Dale, dame que tenemos grabación, no te vamos a hacer nada! Sí, vaya, te lo prometo. Yo no te voy a hacer nada. ¡No le confío! Te lo estoy prometiendo, yo no prometo de mentira. Solo dale una chupadita, es tu pastel. ¡Ya te lo prometo! ¡Uy! ¡Sí, por eso es que le dije yo que lo podía hacer. Me traen eso, porque tenemos grabación. ¡Por eso, por eso es de los prometientes! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Y a mis amigas! ¡Perdone, don Pascal! ¡Amigos también! Así que muchísimas gracias. Son parte de mi día a día, así que son parte de mi familia. Gracias por todo el cariño, de verdad los quiero mucho. Esperamos que el pastel te guste, Dani. ¡Sí! Está súper bonito. costó hacerlo, pero las clases de cocina que hemos recibido en Olé El Salvador nos han servido. Yo no sé por qué, pero pienso que esa no es tu letra. Como no, yo lo puse. La tuya, sí, la mía, y la de Pascal. Y yo puse las chibolitas. Pascal te hizo eso, porque se lo quería comer. Vean lo que ha hecho Pascal. Quisiera que era la cara de Pascal en esos momentos. Te voy a decir. Él lo está viendo con más amor. ¿Qué pasó, Ana? Casi, casi. Lobotar, se me cae tu papel. Ahorita, voy a ir a chupar eso. Yo no sé, vea, enseñala a la agenda, porque miren, miren. Sí, qué barbaridad, para que no crean que lo hicimos nosotras. Yo pensé que ibas a decir y me ibas a culpar que esto había sido mi mordida. No, 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 creo que no se ve muy bien. Está huequita, pero el pastel. Me cayó en todo el pelo, Dani. Mira, empujan la cara de Pascal. Tiene una ilusión. Tiene una ilusión de querer comer pastel, el pobrecito. Espérate, pero no le hablen, no le hablen. Solo que vea el pastel. Quédate con quien te vea como Pascal. Mira ese pastel. Míralo, enfócalo, enfócalo, mira. Ay, pobrecito. Me muero. Mi amor. Quiero comer pastel. Quiero un sticker de eso. Así es. Ay, no. Queremos un ejemplo del tamaño del pastel, Cassie, Ana. Si se lo acercas, le da un lengüetazo. Sí, estoy bien, estoy que es así, ve. Con una carita así, no me dan, agarro. Y me hago respetar. ¿Verdad? Sí, yo que tú tuvieras cuidado, porque él se puede acercar. ¡Oh! Si le acercas, Dani, y te prometo que le haces. Es que él nunca había estado más de mi lado en esta vida, la verdad. ¿Sabes por qué? Ajá. ¿Sabes por qué hoy quiere estar? Mira. Dani, feliz cumpleaños. Gracias. Hoy lo disfrutes muchísimo, come rico, se vale que perdas la dieta, no importa. Y que sea el mejor cumpleaños, ¿verdad? Esto que sea un buen día. Todos te queremos un montón. Bueno, pero como también hay otros cumpleaños, tú vas a decidir quién se lo va a llevar con ojos cerrados. Sí, con ojos cerrados, así que vamos a ver. Ay, te amo por estar a mi lado y verme así. Nunca me había visto así, fijate. A ver. Si le ponés el pastel, se lo come. Vaya, voy a cerrar los ojos para que comience a dar. Vaya. Que le, 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 le. Ahí va, arriba, ahí quedó. No, quedó ahí. No confío en la Ana, pero está bien. Lo vi de verdad. Yo vi cuando la Ana siempre dice ahí, ahí. Quedó, sí quedó, vaya, otra vez dicen. Vaya, dale. Es que cuando dicen ahí, yo veo bien. Dele, 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 dele. Así va a pasar media hora. Dele, dele, dele. Ya. Vaya, ya, ¿vieron? El de arriba. ¡El de arriba! ese de blanco y negro el de blanco y negro no, el de arriba es que el de blanco y negro siempre queda cuando yo abro los ojos cuando la Dani dijo, ahí estaba la foto y rapidito pasaron la otra se los prometo yo son dos veces felicidades para Alejandro Hernández para mi el de arriba felicidades Alejandro y cuando la Dani dice, ahí se van a dar cuenta y para aquí está defendiendo a Lana él sí te está defendiendo ya le vamos a dar un poquito mi amor felicidades Alejandro feliz cumpleaños también y aquí en OLE nosotros ya tenemos el pastel así que vamos a darle el amor de disquilla felicidades Alejandro y felicidades Dani que la pases muy bonito ay gracias cumplís justo el día de la independencia de Estados Unidos es que ya se le da hay asueto en Estados Unidos allá celebran por mí feliz cumpleaños a la Ingrid también es una de mis mejores amigas también cumple sí 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 felicidades que se estrena como madre este cumpleaños qué chido vaya ahí le pasamos con la pastel oiga y le podemos dar no no verdad mira esta foto de la Dani miren aquí seis años siete no me acuerdo pero ese fue un punto no me acuerdo la verdad pero en esa foto estoy con todos mis hermanos sale mi hermana bebé salen mis dos hermanos mayores y mi papi ahí está ese es mi hermano Alejandro Gabriel Lucy y mi papi el que está ahí arriba qué bonito el mayor es el de rayados el de rayados sí los ojos se parecen un montón ajá y esa soy yo de bebé qué bonito quiero volver a mis orígenes de gordura ya ves tenés que bien bonito bien cachetoncita casi 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 se come para ti feliz cumpleaños vamos vamos a comer pastel él quiere comer pastel muchísimas gracias de verdad y mil bendiciones también a todas las personas que cumpleaños hoy mira que llaman vámonos a comer pastel adiós felicidades gracias tú estás quemando un montón estas son las mañanillas que cantaba el rey David